Actores que se fueron al extremo para entrar en sus personajes Jaren Leto, el cantante y actor, fue muy criticado por su actuación como el Junker También por las bromas pesadas que hizo en el set Ya que le llegó a enviar a las personas de reparto Condones usados, juguetes sexuales y hasta ratas muertas Estaba tan inmerso en su personaje Que algunos de sus compañeros de rodaje sentían miedo Porque no sabían qué esperar de él Como lo aseguró Marco Robin Tú vas a ser mi amigo En el papel que Leonardo DiCaprio ganaría su primer Oscar El actor decidió que para interpretar de manera correcta y acertada a Junklas Tuvo que entrar a los ríos helados, dormir sobre cadáveres animales Soportar el frío con la posibilidad constante de una hipotermia Hasta de comer hígado de bisonte siendo el vegetariano Ya no tengo miedo de morir Aún no, pero lo harán cuando descubran quién soy Ah, ¿en serio? Chris Bell en el maquinista Este actor es reconocido en la industria Por adaptar su cuerpo a lo que sus roles le exijan Y esta no fue la excepción Interpretando a Trevor Rexnick fue el papel en el que se le vio más delgado al actor En todo el tiempo que lleva en Hollywood Perdiendo unos 30 kilos En una dieta estricta colocada por él mismo De solo café, manzana y atún Estoy tan cansado Hasta aquí el video de hoy No te olvides de suscribirte, compartir Ayúdame a seguir creciendo Nos vemos en el próximo